saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition y como dice el título aquí el SUV de los 3,5 segundos bueno como sabemos la automotriz del óvalo azul o sea Ford Motor Company presentó una versión mucho más rápida de su deportivo todoterreno 100% eléctrico que ahora tiene como potencia 486 cd y como par máximo 860 nm aparte posee aparte de poseer componente de mayor rendimiento y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno este es precisamente el mac y más potente hasta la fecha con una potencia de 8 486 cd además cuenta con frenos con frenos Brembo de alto rendimiento y unos amortiguadores mode marca MagneRide va a llegar junto al mac y GT estándar para el verano estadounidense de el año siguiente 2021 bueno aunque algunos puristas les sigan chocando que exista un Mustang SUV y uno 100% eléctrico no puede decirse que Ford no esté ofreciendo un modelo con unas prestaciones y una deportividad digna del mítico ponicar con el Ford Mustang Mach-E bueno como sabemos la entidad del óvalo azul sigue con su escalada de rendimiento en esta en este SUV deportivo totalmente eléctrico porque después de mostrar sus primeras versiones con potencias de con teniendo como potencias de 258 y 337 cd y teniendo como autonomías como 4 450 540 y 600 kilómetros así como también el Ford Mustang Mach-E que elevó la potencia que subió su potencia hasta tener 465 cd ahora llega a una versión mucho más mejorada de este de este último automóvil llamado GT Performance Edition que llega con el fin de hacer realidad un 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,5 segundos y ponerle complicadas las cosas a a la californiana a la automotriz californiana Tesla y a su vehículo llamado Model y Performance bueno para ello este este modelo se presenta con una con se presenta teniendo como potencia 486 cd como par máximo 860 nm cifras que no se pueden comparar con las del vehículo Model y Performance ya que Tesla no los publicó aunque sí con los 3,7 segundos que que anuncie que colocan a este Mustang ecológico un poco por delante donde sí aparece donde sí aparece que Ford no superaría en autonomía esa Tesla con unos con unos anunciados 378 kilómetros que están debajo del ciclo EPA frente a los 480 WLTP del Model y Performance no obstante este nuevo Mustang Mach-E GT Performance presume de de varios otros elementos que dejan clara su apuesta por la deportividad y que contará con una con una con un sistema de frenos mejorados de la compañía Brembo unos amortiguadores de la compañía MagneRide y unas llantas exclusivas que poseen 20 pulgadas bicolor calzadas en un neumático de la marca Pirelli modelos 245 45 R20 bueno más allá de la conducción mejorada este Performance va a contar con otros elementos distintivos en la sección interior como unos asientos creados por Ford Performance la la filial de alto rendimiento de la compañía del óvalo azul con el material Performance Grey Active X y unos y además también posee costuras en contraste de color rojo metalizadas en en contraste aparte de inserciones especializadas reflectantes Mico por su parte el panel bueno el tablero de instrumentos recibe un exclusivo toque aluminio mientras que por mientras que por la sección exterior en la parte posterior está presente la insignia especial Performance Edition GT que está acompañada con una buena cantidad de colores para la carrocería los cuales son Cyber Orange Metallic Tricot Dark Matter Grey Metallic Rapid Red Metallic Tinted Clear Cut Star White Metallic Tricot Graver Blue Metallic Shadow Black Iconic Silver Metallic y Space White Metallic bueno este este nuevo modelo va a llegar a acompañado junto con la versión GT estándar para el verano del año siguiente es decir el el verano estadounidense y y su precio todavía se tiene que determinar y bueno con esto me despido adiós camifuera chao